Nos encontramos en esta mañana en la EP número 29 con la seño Jessy, que bueno, realmente tenemos que decir que han hecho un trabajo impecable. Bueno, contanos de qué se trata todo esto que han armado en la escuela. Bueno, buenos días y gracias por venir. Hoy la escuela está como de fiesta, es un día muy especial porque, aparte de ser el día de maratón de lectura, que todos los años trabajamos de esta manera, así con temática, estamos inaugurando un nuevo espacio de biblioteca. Por eso nos pusimos un poquito a trabajar más para embellecer la escuela y recrear los espacios. Cada salón, cada grupo, trabajó sobre una temática, distintos libros, distintos cuentos, distintas historias y recreó el espacio para que se dé la lectura, haciendo un camino hasta llegar a nuestra nueva biblioteca. Exacto. Bueno, contanos de qué se trata el stand que estamos viendo ahora. Bueno, acá tenemos el grupo de sexto, que soy la seño, junto con Majo. Se llama Amigos por el viento. Pero bueno, es una historia de una nena, que en su vida hay un movimiento bastante brusco, sentimental. Entonces se llama Amigos por el viento porque conoce a un amigo que cree que no van a ser tan amigos. Y bueno, terminan siendo amigos porque tienen un viento en común. Ella perdió a su papá y él perdió a su mamá. Entonces son amigos por tener un viento en común. Bueno, la verdad que es impresionante porque aparte son historias como muy profundas las que han elegido. Contanos un poco este que está de este lado, que bueno, acá vemos ya una carpita, vemos otra historia, digamos. Sí, acá tenemos cuentos en el bosque. Los nenes de primero trabajaron todos cuentos relacionados con el bosque. Por eso la temática de, bueno, de este espacio todo verde y todo decorado con la temática bosque. ¿De qué año son? Primer año. Ah, son los chiquititos. Son los más pequeños, sí. Bueno, la verdad que también vemos muy lindo, muy agradable todo lo que han armado hasta las paredes y el techo. No se han perdido de ningún detallero. Sí, aparte los chicos participaron en todo, en el armado y bueno, es algo que les gusta mucho, que los re motiva. Y bueno, para que puedan leer en un espacio reinventado, por llamarlo de alguna manera. Bueno, acá tenemos otro sector, a ver. Sí, acá está tercero con el feliz no cumpleaños de Alicia en el País de las Maravillas. Así que están recreando ese cuento y por supuesto después hacemos todos los grupos lectura por placer, pero la temática es de uno en especial. Ok, bueno, y acá podemos ver el cartelito, dice feliz, feliz al no cumpleaños. Claro, es una parte del cuento de Alicia donde se celebra el feliz no cumpleaños. Como que todos los días podemos festejar un feliz no cumpleaños. Feliz no cumpleaños. A ver, los chicos, a ver, ¿quién me cuenta de esta historia? ¿Les gusta esta historia? Sí. A ver, ¿nombre? Alicia. Alicia, a ver. Bueno, y acá tenemos, hasta Alicia está acá, así que bueno, importante esto, ¿verdad? Tenemos a Alicia acá con la seña. ¿No festejando entonces este cumpleaños? Sí, significa el no cumpleaños porque no es el cumpleaños de nadie y no festejamos nada. Por eso se llama el no cumpleaños. ¡Qué despegable! Bueno, la verdad que los felicito. Nos vinimos a otro de los salones donde también hay una temática diferente. Sí, acá está Segundito que está haciendo cuentos tenebrosos, ¿sí? Donde está un poquito el terror, el miedito. Aparte hay monstruos y todo, hasta en las puertas. Sí, sí, todo también trabajado, bueno, con la seña y con los chicos. Estuvieron trabajando esta temática y bueno, eligieron hoy leer cuentos relacionados con el misterio, con el miedo, con el terror. A ver, ¿a ver a alguno de los chicos les gustaron estos cuentos? Sí, a mí sí. ¿Sí? ¿No les da un poquito de miedo? No. No, bueno, genial. Los felicito, chicos. Bueno, acá están los chicos de cuarto que trabajaron con la temática de la luna, ¿sí? Estuvieron trabajando con poemas, con canciones sobre la luna y hoy están profundizando en la lectura de esa temática y de otros cuentos por placer. ¿De qué se trata todo? De una maratón de lectura. Ok. ¿Y la temática de ustedes? La temática de nosotros es sobre la luna. Sobre la luna. Bueno, a ver, acá, ¿escribieron ustedes poemas? Sí. ¿Sí? A ver, léeme un poema. Luna está cansada, luna está harta, no la nombre más, que de tanta poesía se está queriendo escapar. Digo bañar, por la noche tengo mucha claridad, quiero otra historia y cambio la Navidad. Luna, luna, te queremos bautizar. Muy bien. Bien, nos encontramos entonces ahora en otro salón que también tiene una temática diferente. Sí, bueno, este es el grupo de Quinto que trabajó con cuentos con deseos. ¿Sí? Cuentos orientales y cuentos con deseos. Ok, bueno, y a ver, ¿quién me va a contar? ¿Ustedes más o menos ya conocen, saben, ya expusieron sus deseos? ¿Quién se anima a contarme? Nosotros estamos trabajando con cuentos de deseos. ¿Y qué cuentos leyeron, por ejemplo? Simbar, El Marino. Y después ya entramos con los cuentos con deseos. ¿Sí? Estábamos empezando porque estamos empezando a trabajar ahora con la lámpara de Aladino y a partir de ahí distintos cuentos con deseos. Pero surgió la inquietud que ellos también tienen sus propios deseos. ¿Propios? ¿Cuándo? ¿Cuándo piden deseos? Cuando tiramos una moneda a la fuente. ¿Cuándo es el cumpleaños de alguien, sopla la tela? Una estrella fugaz. Una estrella fugaz. O sea que íbamos a terminar la jornada de hoy escribiendo en cada estrella un deseo que tenemos.